Beto y sus canarios Oye, ¿qué te parece si antes de que nos veamos nos ponemos a cantar tantitos Aunque sea el estribillo de su nueva canción, ¿no? Es preferible morir cuando ya no hay esperanza Ya me perdiste la fe Ya destrozaste mi alma Se llama Pedazos de mí y es lo más nobecito de Beto y sus canarios ¡Ánimo! Gracias, continuamos Onda Grupera TV Onda Grupera TV